Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. En la Plaza de la Ciudadanía y frente a la Moneda se presentó la estatua del expresidente Patricio Elwin. En la ocasión el mandatario Gabriel Boric destacó el legado de su antecesor. La vida de don Patricio Elwin está profundamente implicada con la historia de Chile, con sus dolores, con sus contradicciones y con sus triunfos. Con los caminos sin salida, pero también con lo que él llamó el reencuentro de los demócratas. A la ceremonia asistieron diversas autoridades, familiares del exmandatario, además de los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Este último también abordó el legado que dejó Elwin en la historia de Chile, pero también valoró las palabras del presidente Boric. Esa demonización de los 30 años fue un error y me alegro que el presidente Boric lo reconozca. Porque los países no se construyen a partir de cero, los países no se construyen con cada gobierno, se van construyendo gobierno a gobierno, cada uno aportando de acuerdo a los desafíos que le toca enfrentar. Por su parte, el hijo del exmandatario Miguel Elwin agradeció el apoyo para que se pudiera realizar el monumento, pero además se refirió a los deseos que su padre tenía para el país. Soñaba, eso sí, con una patria mejor para todos sus hijos e hijas. Por ello, se ha inscrito en el pedestal del monumento un concepto que era su sueño, construir la patria justa y buena para todos los chilenos. Con 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, el Senado rechazó la nominación de José Morales como fiscal nacional. Ante esto, el senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que como partido cumplieron con su palabra para apoyar al candidato, pero además hizo un llamado a la ministra de Justicia. Que aquí las cosas se hicieron muy mal y aquí hay responsabilidades políticas. Y la responsabilidad política la tenía la ministra de Justicia, que lamentablemente no hizo el trabajo oportuno con sus propios parlamentarios. A mí me parece que frente a esta derrota del gobierno, lo que corresponde es que la ministra de Justicia debiese renunciar. En tanto, el senador socialista Fidel Espinoza criticó la elección del candidato y explicó por qué votó en contra. Yo planteé, creo que ustedes escucharon mi intervención, fui bastante claro. O sea, yo no podía votar a favor de un nombramiento que creo que fue equivocado por parte del presidente Boric. El presidente Boric eligió de los cinco a la persona que reunía menos condiciones y tenía más cuestionamientos y eso fue de ningún punto de vista político del presidente. La sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de presupuesto 2023 presentado por el gobierno, por lo que ahora se pone fin al trámite legislativo. Ante esto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró la discusión que se dio en el Congreso, destacando algunos puntos importantes sobre las glosas que se aprobaron. Hay avances importantes en este presupuesto, en el programa de emergencia de vivienda, hay avances en materia de inversión en ciencia y tecnología, en el empuje a un nuevo modelo de desarrollo y, por supuesto, el financiamiento de la PGU para todo el año fiscal 2023. Un grupo de parlamentarios presentó dos proyectos para declarar feriado el próximo 26 de diciembre. Ante esto, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, explicó las razones para presentar estas iniciativas. Es una fecha importante, tanto más que el Año Nuevo, donde la familia puede compartir, ¿cierto?, donde podemos ver una festividad tan tradicional como la Navidad y es necesario que la gente en este tiempo tan complicado que ha vivido pueda hacerlo de la mejor manera posible. Y si hablamos de ayudar a la gente, también es un motivo para que los microempresarios y empresarios del sector turístico y gastronómico puedan, ¿cierto?, mejorar sus ventas en una fecha tan especial. En tanto, la diputada comunista, Marisela Santibáñez, destacó la importancia de declarar el 26 de diciembre como feriado. Creemos que esta es una excelente posibilidad para la gente que va a salir de la región metropolitana o que va a salir de sus regiones para ver a sus familiares, pueda fomentar el turismo, ponerle mucha energía a todo este sector que se ha visto muy afectado. Y es necesario para los trabajadores y las trabajadoras del sistema turístico, para las y los trabajadores también, que hoy día se abastecen gracias a los fines de semanas largos que pueda tener nuestra legislatura, nuestro calendario. Esto viene bien.